Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Tengo una base que realicé con el acrílico Herald de colección Vibrant. Ahora voy a trabajar con el acrílico blanc, este es de colección natural y es un blanco sin artículos de decoración. Voy a remuelecer un poquito la base y voy a aplicar una perla con el pincel número 8. La voy a presionar suavecito y la voy a jalar hacia abajo. Con esto es la intención de ovalar un poquito la perla. Voy a colocar otra perlita en la parte inferior. Y la voy a unir con la primera perla. Pero es muy importante aquí ya darle la forma de la parte inferior del cráneo. Voy a presionar. Y antes de que seque, es importante dar la textura de los dientes apoyándome de un empujador, pero en la parte recta. Voy a sumergir la parte de la navajita en el polvo del acrílico para impedir que el acrílico se venga en el empujador. Ahora voy a colocar una perlita un poco más pequeña. Con esta le voy a dar la forma a los pómulos. Coloco otra perlita del otro lado y la fusiono con la perla base. Antes de que seque, siempre hay que dar la forma redonda. Pero sin presionar demasiado para que no se le vaya a quitar el relieve que quiero conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a trabajar con el acrílico Noid de coleccionista. Este es un acrílico negro. Coloco una perla y la voy a presionar sin quitarle lo redondito de la perla. Esto va a simular el cabellito de mi Frida. Ya estoy trabajando en este momento con el pincel para 3D. Presiono suavecito. Voy a colocar perlas aproximadamente unos 2 milímetros o 3 por encima del cráneo. Estoy colocando dos para trabajar mucho más rápido. Pero no las coloco juntas para dar oportunidad a que tomen consistencia y no se unan entre sí. Las voy a a planar solo un poquito, ya que esto simula el cabello, la trencita de la Frida. Voy a colocar otro par de perlas y voy a presionar muy suavecito. Para la naricita, con una perla muy pequeñita, la coloco en el centro y con la punta la jalo hacia arriba. Y con una puntita divido la perla de la perla de la perla de la parte inferior. Ahora voy a trabajar con oliva, ariz y dior. Estos son acrílicos naranja, mostaza y verde. Con ellos voy a realizar los florzitos de cempasúchil apoyándome de un puntero. Ahora, coloco una perlita, mientras toma consistencia, voy a aplicar una hojita, dejando el debido espacio donde colocaré otra perla para otra flor. Ahora con el puntero, lo sumergí en el polvo del acrílico y comienzo a picar la perlita para darle textura. Y para la hojita, únicamente presiono para levantar los laterales y con la punta hacer dos incisiones para marcar las venitas de las hojas. Coloco otra perla. Y una más con ese mismo tono. Y de nuevo repito la técnica del puntero. Voy a cerrar el ramito con otra hojita verde del lado contrario. Y mientras toma consistencia, voy a colocar una perlita negra, ya que considero que hizo falta para cerrar la trenza. Igual levanto de laterales y marco la textura de las venitas con la punta del pincel. Con el acrílico Anitax, voy a aplicar dos gotitas a los laterales. Estos van a ser los aretes de mi Frida. Coloco las perlitas y con la punta, abro un poquito la perla. Solo para darle un poquito de forma. Con acrílico negro, muy húmedo, voy a marcar los dientes aplicando la técnica acuarela. Con esto me refiero a humedecer y que se penetran las incisiones de los dientes con el acrílico de color. Así se notarán sin haber utilizado ninguna otra pintura acrílica. Con resina, voy a aplicar dos gotitas para unir los cristales que serán los ojos de mi calavera. Estos cristales son del número 9 y son en tono morado. Me aseguro de que queden bien pegados para continuar. Una vez que seco la resina, voy a tomar. Ahora con esmalte negro, voy a dibujar las cejas, haciéndolas por partes. Primero dibujando una ceja normal y poco a poco uniendo el centro. Simulando los vellitos más sobresaltados y característicos de esta figura. Voy a remarcar un poquito más. Y voy a esperar a que seque para continuar. Aplicaré cefini en la base únicamente y unos toquecitos muy ligeros en el acrílico negro solo para resaltar el tono. Voy a procurar en esta ocasión no tocar las flores ni las hojitas. Una vez que aplique el gel determinado, lo metemos a curar a lámpara. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.